Para los sonorenses, los festivales de primavera son una oportunidad para darle gusto al paladar, como es el caso de la muestra gastronómica que se realiza en la Comunidad de San Pedro el Saucito en Hermosillo y la Expo Taco en la frontera San Luis-Río Colorado. En un comunicado, el Ayuntamiento San Luisino dijo que la cuarta edición de la Expo Taco recibió al menos 30 puestos, los que ofrecieron tacos de diferentes variedades. Fueron apreciados por las personas que se dieron cita en la plaza municipal. Además, se realizaron varios concursos, uno de ellos el del mejor taco, otorgado al negocio El Fogón, ganador del premio de 5.000 pesos, y la competencia para saber quién comería más tacos en dos minutos, en el cual resultó ganadora Norma Ávila. En la música, la comunidad disfrutó de la participación de los grupos fronterizos Sucursal de la Cumbia, Sabor del Maíz, Guarros y Edim. Los organizadores de estos eventos estiman que la gastronomía mexicana, sonorense y sus variantes en las regiones son un atractivo que favorecerá la llegada de más visitantes. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.